A propósito, la secretaria Márquez entregó el certificado a los primeros dos municipios. El primero fue el municipio de Colima, en el estado de Colima, y también el municipio de Irapuato, en Guanajuato. Este año, el primer trimestre, para ser específico, de la nida de construcción, es el estado de Colima, que al día de hoy es la única entidad federativa que está certificada al 100 por ciento, es decir, ha certificado el 100 por ciento de sus municipios y se convierte no sólo en la única en el país, sino la única entidad federativa en América Latina en hacerlo. Entonces, bien por ese dinamismo. Y algunos datos en específico que quiero presentarles. En el caso concreto del estado de Colima, sacando un promedio de sus municipios, pasaron, por ejemplo, de 31 días de resolución de esta licencia de construcción, como ya dije, de hasta mil 500 metros cuadrados, a un plazo de 10 días hábiles, o por ejemplo, en trámites pasaron de siete a tres trámites, pero en el caso de Irapuato la dimensión es mucho más impactante. En días de resolución pasaron de 46 días hábiles a solamente 10 y, por ejemplo, en requisitos que se le solicitaban al empresario o al ciudadano, pasaron de 81 a solamente 11 al día de hoy y así se están emitiendo esas licencias de construcción en el municipio de Irapuato al día de hoy. ¿Le podemos dar la siguiente lámina, de favor? Ante ello, por parte y a nombre de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, aprovechar este espacio para no sólo dirigirnos a la audiencia, sino también a los compañeros de los medios de comunicación que hoy nos acompañan, para que nos ayuden a acercarle e invitar a los municipios a que vengan, a que se acerquen a la Secretaría de Economía, que a través de la CONAMER podemos ayudarles a eficientar este procedimiento y sobre todo expedir estos permisos de construcción, como ya vimos, de una manera muy simple. Y aprovechando siempre dos cosas. Uno, que esta asesoría es prácticamente gratuita, la CONAMER, la Secretaría de Economía, no cobra por esta asesoría a los municipios. Y número dos, que el periodo, el plazo, el horizonte para finalizar este proyecto promedio es de cuatro meses. Entonces, dejamos ahí la invitación.